¡Suscríbete al canal! Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Vamos a compartir una hora completa de informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas cooperativa San José. Como siempre, tenemos nuestro acostumbrado recorrido por las informaciones de grandes ligas. También hablaremos de pelota dominicana aquí en el MVP. De inmediato, vámonos con lo que está pasando en Liga Mayor. Lo dijimos ayer. Hemos estado certeros cuando dimos los favoritos y que debían ganar el premio novato del año de ambas ligas. Los tres dirigentes del año de ambas ligas aceptamos ahora con los Sayon. Ayer dijimos el caso de Justin Berlander, que era único. Y que el dominicano Sandy Alcántara, derecho de Miami, iba a tener un pleito un poquito más duro con Julio Urias en la Liga Nacional, el zurdo mexicano de los doyes. Pero dijimos que el dominicano, por la cantidad de entradas, por sus salidas de calidad, por su cantidad de ponche, por la cantidad de juegos completos, iba a ser el ganador. Independientemente de que Julio Urias tenía un mejor récord en victorias y derrotas y una mejor efectividad. Así mismo ocurrió. El dominicano Sandy Alcántara ganó el premio Sayon de la Liga Nacional y lo hizo de forma unánime, superando a Julio Urias. Si lo hizo de forma unánime, no fue tan cerrada la votación. Pensábamos que eso iba a ser un pleito, que al final iba a ganar el dominicano, pero no de forma unánime. Porque independientemente, Julio Urias tuvo una temporada de Sayon. De hecho, ganó el departamento de efectividad, siendo el segundo mexicano en ganarlo, luego de que el primero fuera el toro, Fernando Valenzuela. El derecho dominicano Sandy Alcántara se convierte en el primer integrante de los Marlins de Miami que conquista el premio Sayon de la Liga Nacional. Que fue anunciado ayer, 7 de la noche, unos minutos más tarde de que pasara nuestro espacio. Hoy se dará a conocer los dos MVP. También tendremos nuestros favoritos y lo daremos a conocer hoy. De hecho, en la mayoría de programas, nosotros hemos hablado de quienes deben de ganar el premio MVP de ambas ligas. Ahí está el dominicano Sandy Alcántara, tercer dominicano que gana Sayon en grandes ligas. Pedro Martínez, el primero que lo ha ganado en tres ocasiones y Bartolo Colón que lo hizo en una ocasión. Alcántara superó al zurdo mexicano Julio Urias de los Doyek de Los Ángeles. Y al estadounidense Matt Frill de los Bravos de Atlanta para ser el tercer lanzador de República Dominicana y el primero desde el 2005 que recibe esta estatuilla. Sayon de grandes ligas. Estoy muy contento con el tipo de temporada que pude tener este año. El segundo año dijo Alcántara en un video publicado cuando ganó el Player Short Award como el lanzador destacado de la Liga Nacional. Es como siempre le he dicho a los medios. Mi mentalidad es ser un león. En el Montículo Terminal todas mis aperturas agregó. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, repito, ganó tres premios Sayon durante su carrera. El primero fue en la temporada de 1997 en la Liga Nacional cuando jugaba para los Expo de Montreal. Hoy llamado Nacionales de Huásito. Y luego dos en la Liga Americana en ambas ocasiones con los Medias Rojas de Boston y un back-to-back. 1999-2000. El derecho Bartolo Colón en la Liga Americana lo ganó en el 2005. Había sido el último dominicano en ganar Sayon. Alcántara, ahora tercer dominicano, que se acredita un Sayon, terminó con 14 victorias, 9 derrotas. Por debajo de las 17 victorias, 7 derrotas de Julio Uría. Tuvo una efectividad de 2.28, 20 décimas más que el 2.08 que obtuvo Julio Uría de efectividad para ganar ese departamento. Sin embargo, el caso de Sandy Alcántara, como decíamos ayer, encabezó las Ligas Mayores en entradas lanzadas, 228 entradas y 2 tercios. Juegos completos, 6 y en partidos de al menos 8 entradas, 14. Y fue cuarto en ponches. Poncho a 207 contrarios, superando su propia marca, que fueron 201 ponches en la temporada pasada, el 2021. De hecho, el 2021 y el 2022 son las únicas dos temporadas de Sandy Alcántara, cuando ponchando 200 o más contrarios. Por eso somos el MVP, 27 años de edad tiene Sandy Alcántara. Tuvo más juegos completos que los otros 29 equipos de grandes ligas. Increíble esa cantidad de juegos completos. 6 y ese total de partidos de al menos 8 entradas, 14. Por eso decíamos que esa era su gran fortaleza, agregándole además las salidas de calidad. Desde el 2016, ningún lanzador había comenzado y terminado tantos juegos como el joven AS del conjunto de Miami. En esta era de abridores de 5 entradas y con un cuerpo monticular para lanzar en la parte intermedia, que se ha extendido mucho más. Ya los equipos contratan a un hombre para lanzar la sexta entrada, un hombre para lanzar el séptimo episodio, un hombre para el octavo y el cerrador. El caso, por ejemplo, de Houston, que tiene a Héctor Neris para el sexto episodio, tiene a Brian Peña para el séptimo episodio, debo decir Brian Abreu, tienen a Rafael Montero para el octavo y a Presley para el noveno. Cuatro lanzadores para las últimas cuatro entradas. O sea que la responsabilidad del picheo abridor, por lo menos de los astros de Houston, es llegar hasta el quinto. Independientemente que por el desempeño de esas cinco entradas, el dirigente de Houston, en este caso Dustin Berkey, decida traer al abridor en el sexto y hasta en el séptimo. Todo va a depender de cómo va marchando, cuál es la diferencia de carreras en el partido, y la cantidad de lanzamientos de su abridor. Y podría darle descanso al hombre del sexto y del séptimo. Y solo usar el octavo, el hombre del octavo y el hombre del noveno. Preparador de Messi, el cerrador. Pero ciertamente que esto es una era donde los abridores, lo máximo que tiran son cinco entradas. En casos, hay excepciones que llegan hasta partidos completos. Por ejemplo, lanzó seis completos Sandy Alcántara y lanzó en catorce ocasiones en mínimo de ocho entradas. Por eso hablé de las atenuantes, para dejar al abridor más allá del quinto episodio, en una era donde los lanzadores eventualmente solo llegan al quinto. Alcántara se destacó como un unicornio. Lanzó 23 entradas y dos tercios, más que cualquier otro lanzador en las mayores. Y la mayor cantidad de entradas desde que Derby Price lanzó 230 en el 2016. Él lanzó 228 entradas y dos tercios. Una entrada y un tercio menos que las 230 entradas, repito, que lanzó Derby Price en el 2016. Aquí hay otra forma de ver el premio de Alcántara. Tuvo 16 aperturas de más de siete entradas. O sea, son 30 con la catorce de al menos ocho entradas. Frill y Urias se combinaron para solo dos salidas de más de siete entradas. El ganador del Sion tuvo una efectividad de 2.28. Ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional. De hecho, detrás de Julio Uria, que terminó con 2.16 para ganar ese departamento. Y mantuvo a los bateadores, Sandy Alcántara, bateándole 2.12. Aria Col, Manhattan, New York. Felicitamos al dominicano Sandy Alcántara. Tercer dominicano en ganar premio Sion. Se une a Pedro Martínez, ganador de tres, 1997 con los Expo de Montreal, hoy Nacionales de Washington, 1999 y en el 2000 con el conjunto de Boston. En el 2005 lo hizo Bartolo Colón, el último dominicano que había ganado el premio. Muchas felicidades a Sandy Alcántara. Ese es el premio, no solo al trabajo realizado en el terreno de juego desde el Montículo, sino a la humildad. A la humildad. Justin Berlander, como dijimos, ganó el premio en la Liga Americana, su tercero. Justin Berlander, su tercer premio Sion. Superó a los derechos Dylan Cage de los Medias Blancas de Chicago y Alec Manoa de los Blue Jays de Toronto. Es el undécimo lanzador con tres o más premios Sion. Se unió a Roger Clemens, siete, Randy Johnson, cinco, Greg Mado, cuatro, Steven Carlton, cuatro, Max Echelce, tres, Clayton Quechua, tres, Pedro Martínez, tres y Jim Palmer, tres. Tom Silver también ganó tres, al igual que Sandy Kufa. Berlander terminó con 18 ganados, cuatro perdidos y 1.75 de efectividad. Tiene que ser el primer lanzador en la historia de las grandes ligas que gana Sion luego o luego de una operación Tommy John. Debe ser el primer lanzador en la historia de las grandes ligas que gana Sion debe ser el primer lanzador en la historia de las grandes ligas que gana Sion. En el 2000 y ponchó a 185 en 175 entradas regresando de una operación Tommy John. Ayudó a Houston a ganar la serie mundial. Se acreditó su primera victoria en la historia de sus participaciones en grandes ligas en una serie mundial. No había ganado, incluyendo que se fue sin decisión en el primer partido. Él ganó el quinto partido, tres, dos. Y necesitó una soberbia labor monticular del cerrador de Houston, Priestley. Que en el octavo con un ao vino en el socorro del dominicano Rafael Montero. Que dejó hombres en las esquinas con un ao. Pero Priestley se la arregló para terminar en la entrada y dejar a Houston arriba tres, dos. Y luego tiró una novena entrada a la perfección. Fue un salvamento de una entrada y dos tercios. Es por eso que somos el MVP. Verlander se declaró agente libre. Ganó sus primeros dos trofeos en el 2011 cuando estaba con Detroit y en el 2019 con Houston. También quedó segundo en el 2012-2016 y en el 2018 fue tercero en el 2009. En su carrera de 17 temporadas, Justin Verlander tiene 244 victorias, 3,198 ponches en 3,163 entradas. Él está a ley de 56 victorias para las 300. No va a llegar ahí. Pero ya pasó los 3,000 ponches. Es un seguro Hall of Fame. 5 años más tarde de su retiro. En la primera vez que aparezca en la papeleta. Hoy conoceremos 7 de la noche, República Dominicana, 6 de la tarde, hora de Estados Unidos. Los ganadores del MVP de ambas ligas. Manny Machado choca con un dúo que pertenecen a los Cardenales de San Luis en la Liga Nacional. El inicialista, Paul Guzmid y el antesalista, Nolan Arenado. Así como el tercera base dominicano, que es Manny Machado. Ahí están los tres finalistas en la Liga Nacional. El ministro de la defensa. Mis sentimientos, obvio, con Manny Machado. Sin embargo, debe ganar Paul Guzmid, inicialista de San Luis. Mis sentimientos, repito, Manny Machado. El favorito de mi espacio y el mío propio como clonista deportivo, Paul Guzmid, inicialista del conjunto de San Luis. Yo quiero equivocarme y espero que esos votos, principalmente de San Luis, se dividan de una manera tal entre Nolan Arenado y Paul Guzmid. Que Manny Machado se le pueda colar y conseguir el premio. Sin embargo, repito, mi favorito, Paul Guzmid. Hay una lucha en la Liga Americana que yo no la veo, pero que todo el mundo la destaca. Y es entre el juez Aaron Jones y el lanzador o jugador de doble vía, Choenny Otani, de los Angelinos de Anahá. Que incluye al también finalista, el talentoso jardinero izquierdo y bateado designado de los actuales campeones mundiales, Astro de Houston. El cubano Jordan Álvarez. Jordan Álvarez, independientemente de que tiene una temporada de MVP o tuvo una temporada de MVP, debe quedar tercero. El segundo debe ser Choenny Otani, que siempre será un fuerte candidato al MVP por su condición de jugador ofensivo, lo que él aporta con el madero al hombro y lo que él aporta como lanzador. Sus números siempre, cuando uno lo combina lanzador-jugador de posición a la ofensiva, debo decir, él va a terminar siempre con una campaña de MVP. El premio debe ganar Aaron Jones, el juez, que es agente libre. El hombre que estableció una nueva marca en cuadrangulares en la liga americana. Cuando conectó 62. El número 62 lo dio en Texas. Tengo información en breve sobre esa pelota. El juez quebró el récord de honrones de la liga americana, que tenía 61 años. Establecido por Roger Merris, coincidencialmente también en ese entonces jugador de los Yankees, en 1961. 61 años. Tenía ese récord de 61 honrones en la liga americana. El de 60, que era el anterior de los 61, fue establecido en 1927 por otro yanquista en ese entonces, Bate Ruth. Del 1927 al 61, ese récord de 60 honrones duró un total de 34 años. ¿Verdad? 27 y 4 son 31 más 30, 34 años. Para que Roger Merris rompiera el de Bate Ruth. Y del 61 al 2022, tenemos 39 años más 22, 61 años. Asimismo, 61 años. Duró el récord de 61 honrones. Establecido en 1961. 61 años. Sí, señor. La diferencia en el liderato es la más amplia en una liga desde que Bate Ruth, 54, tuvo 27 más que su compañero Lou Geary. Que dio 27 en 1928. Esta noche, a partir de las 7, usted verá que el juez Aaron Jones será el ganador del MVP de la liga americana. Aunque el unicornio de los angelinos de Los Ángeles, Choenio Tani, él batió 273 con 34 honrones, 11 bases robadas, 95 remolcadas, 90 anotadas. El problema es que esos números, cuando usted ve los números del juez Aaron Jones, no se acercan para competir con el juez. Pero cuando usted va a ver los números, como lanzador de Choenio Tani, usted se encuentra que ganó 15 y perdió 9. Que terminó con una efectividad de 2.33. Que ponchó a 219 contrarios en 166 entradas. O sea, cuando usted junta, ¿verdad? Cuando usted agrumera los números de él a la ofensiva y como lanzador, imagínese. Desde que la estadística del promedio de efectividad fue creada en 1913, Otani es el primer pelotero que cumple los estándares modernos para calificar a los títulos de bateo y de picheo. El japonés intenta convertirse en el primero que gana el premio MVP en años consecutivos desde que el venezolano Miguel Cabrera lo hiciera en la temporada del 2012 y la temporada del 2013. Por eso somos el MVP. Deben quedar de la siguiente manera. Primero, el juez Aaron Jones, ganador del MVP, Liga Americana. Segundo, Choenio Tani. Y tercero, entonces, Jordan Álvarez. En la Liga Nacional, ya le dije que a mi entender, Paul Gussmit, de los cardenales de San Luis, debe ganar el premio. El inicialista. Que tiene también de frente a su compañero de equipo, el antesalista Nolan Arenado. Si Arenado y Paul Gussmit se reparten los votos de los periodistas que frecuentemente cubren la fuente de los cardenales, eso podría abrir una brecha a Manny Machado. Sin embargo, Manny Machado tiene que ser el segundo. Paul Gussmit, para mí el ganador. Manny Machado segundo, Nolan, Arenado tercero. Y espero equivocarme, que el primero sea Manny Machado, porque ahí están mis sentimientos, indudablemente. Por eso somos el MVP, pero mis sentimientos no pueden estar bajo ninguna circunstancia por encima de mi análisis como profesional de deporte. Él batió 3.17 con 35 honrones y remolcó 115. Paul Gussmit. Ahí están sus números. Los otros fueron ganadores. Bueno, Paul Gussmit busca... Bueno, vamos a ver quién es más. Los otros fueron Alberto Pujols siete veces, Stan Musia tres veces, Roger Hosby dos veces y Riper Collins una vez. Pujols en el 2005, en el 2008 y en el 2009. Fue el último jugador de San Luis que recibió el MVP. Vamos a ver si ahora Gussmit se convierte en el quinto. Pujols, Stan Musia, Roger Hosby y Riper Collins. Sí, cuatro jugadores de San Luis han recibido el MVP. El último, el dominicano Alberto Pujols en el 2009. Siete veces ganó el MVP Pujols. Stan Musia lo hizo tres veces. Roger Hosby dos veces. Y Riper Collins una vez. Suerte para Paul Gussmit. Más aún suerte para el dominicano Manny Machado. Que tiene números para eso. Dos noventa y ocho de promedio. Treinta y dos honrones. Treinta y siete dobles. Cienta dos remolcadas. Cien anotadas. El ministro de la defensa ni hablar. Ahí en la esquina caliente. Esos son números de MVP, indudablemente. Pero, mi favorito como cronista en mi análisis, Paul Gussmit. Espero equivocarme y que en una hora la información sea que lo ganó Manny Machado. No me he equivocado ni en el novato del año de la Liga Nacional ni en la Liga Americana. Ni en el dirigente del año de la Liga Nacional ni en la Liga Americana. No me he equivocado ni en el saiyón de la Liga Nacional ni de la Liga Americana. Quiero equivocarme en el MVP de la Liga Nacional. Y recuerden que mi favorito, súper favorito para ganar el MVP en la Liga Americana lo es el juez Aaron Jones. Y hablando del juez Aaron Jones. Señores, el que atrapó la pelota de su horror número treinta y dos allá en Texas. La pelota de Texas, Aglington, Texas, rechazó de inmediato una oferta de dos millones de dólares que le estaban dando por la pelota. Una casa de subasta. Y ahora su abogado indica que acaba de rechazar una oferta de tres millones. Esa pelota la atrapó el 4 de octubre en el Loop Life Field en Aglington, Texas. Esa fue Corey Jutman, un hombre de 35 años, de Dallas, que fue invitado por un amigo a ver ese partido. Esa es la situación. Y él fue con la intención de ver al talentoso estadounidense Aaron Jones verlo jugar. Y aparte de verlo jugar, se le pegó la pelota del cuadrangular 62. Y él ha rechazado tres millones de dólares. Él dijo, el aficionado, el fanático Corey Jutman, que luego de conversaciones con su esposa, con familiares, relacionados, amigos cercanos, él decidió poner en subasta la esférica. Contrató una casa de subasta radicada en Nueva York. Y pronto tendremos la subasta de esa pelota, que ha llegado a un precio de tres millones de dólares. La pelota del cuadrangular 70 de Mike Mawak, en la temporada de 1998, se vendió por tres millones cinco mil dólares. Tres millones cinco mil dólares. No, tres millones cincuenta mil dólares. Ahora sí. El presidente de la casa que contrató el poseedor de la pelota, Jutman, indicó que podría tener un valor por encima de esos tres millones cincuenta mil dólares, que se vendió la pelota del jorron 70 de Mike Mawak, en 1998. Ustedes recuerdan esa temporada, la guerra de los cuadrangulares, entre Mike Mawak y el dominicano Samuel Sosa. Vamos a ver cómo se va a vender, por cuánto se va a vender definitivamente esta pelota, que el aficionado primero manifestó que la iba a mantener de recuerdo. Dígame usted. Una pelota que le están dando tres millones de dólares. Pero es una persona adinerada y definitivamente decidió venderla. Pero no por los tres millones que le están ofertando, sino contrató una casa de subasta radicada en Nueva York y vamos a ver cuándo empiece la puja. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos cordesía de préstamos e inversiones Fermín. Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios. En préstamos e inversiones Fermín somos Casa de Cambio, agencia de viaje Fermín Caruats y Fermín Reincar. Poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad. Seguro full, música full y ambiental. Estamos ubicados en la calle principal Sabana Grande La Canela. Ahí está Adalberto Fermín. Cariñosamente el japonés que te informa que los jueves son de Bohemios en Fermín Caruats y que en la mayoría de servicios que te ofrecemos usted puede pagar con su tarjeta de crédito. Préstamos e inversiones Fermín. Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón, ser servicio de electricidad y energía renovable. Isidro Lora, presidente. Rosón Gas, el gas que rinde más. Calle principal Sabana Grande La Canela. Sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del popular Centro Rincón Caliente. Comunidad de Barceló, distrito municipal Teatro del Yaque. Juan Rosón, propietario Rosón Gas, el gas que rinde más. Según fuentes en otra información de Grandes Ligas, Major League Baseball está investigando a los metros de Nueva York y a los Yankees de Nueva York por supuestas conversaciones sobre el juez Aaron George. Major League Baseball está tratando de ver si los Yankees, los metros violaron el acuerdo de negociación colectiva después de que una historia que implicaba la vacilación de los metros para perseguir a la gente libre estrella de los Yankees Aaron George llegó a la asociación de jugadores de MLB a solicitar una investigación. Confirmaron fuentes a INSPIED Deportes. En un escrito que hace nuestro hermano Enrique Rojas, que reportó por primera vez The Athletic, se centra en un párrafo de una historia en el sitio web de la estación de televisión de los metros, S.N.I., que realiza la relación de respeto mutuo entre el dueño de los metros, Stephen Cohen, y el dueño de los Yankees, Harl Steinbrenner. Y cómo no espera cambiar eso con una guerra de ofertas de actor perfil para el juez, quién se espera que gane el premio MVP de la Liga Americana, que se va a dar a conocer esta noche. El sindicato le pidió a MLB que investigara las comunicaciones entre Cohen, quien compró a los metros en el 2020, y Steinbrenner, cuyo padre John Steinbrenner, el boss, compró a los Yankees en 1977. Declaraciones según fuentes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. De manera similar, alarmó al sindicato, dijeron las fuentes, los comentarios hechos por el propietario de los astros de Houston, Jim Grein, a MLB.com, que después de una entrevista con Grein, escribió que dijo que el asagente libre, Justin Berlande, está buscando un contrato similar al de Max Echelso, quien firmó un contrato de 130 millones por tres años con los metros de Nueva York hace un año. Es un contrato que genera más de 40 millones de dólares por año. Es un super contrato ese de Max Echelso, tres años, 120 millones. Estamos hablando, tres años, de 45 millones, 120, 120, 135, aumentaría en 5 millones. Entonces estamos hablando que fue como de 41 millones. Serían 123, algo menos de 42 millones. Podríamos decir 41 millones, 500 mil dólares. 600 por ahí, 650 mil. 41 millones, 600 mil dólares por año. Genera ese contrato de 130 millones. Ayúdeme en casa, divida 130 millones. 130 entre 3. Vamos a ver, 3 entre 3. Eso me va a dar a 4, 2, llevo 1, 10 entre 3. Es a 3, sobran 100 mil. Sí, 41 millones 300 mil. Y algo más por ahí. Esa es la situación, por eso somos el MVP. En fin, los 41 te dan 123, ¿no? Te dan 120 y los 3 son 123 y son 130, ¿no? Da más de ahí. Arrégleme eso. Eso da casi 42 millones. 41 millones, 650 mil. Por ahí anda. Haga esa división en casa. Eso es mucho dinero. Si estás pretendiendo algo similar, Justin Berland, una información que te llega, cortesía de Jamapes Serrano Cigarro. El Cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Perata en Jamapes Serrano. El Cigarro Martitas Kitchen. El mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. Ahí está Adriano y Adrianito Lebrón, padre e hijo en Martitas Kitchen. Puesto de madera El Flaco. Vendemos todo tipo de madera. A los mejores precios y de la mejor calidad. Ahí está Wilson Peña. Cariñosamente El Flaco. En la calle principal, en la Canela Bajo. En la bajadita de los limoncillos, a mano izquierda. Cuando usted va desde La Canela hacia Tillo San Lorenzo. Nuestra vía de comunicación, 829-755-9632. Y el 809-206-4684. Puesto de madera El Flaco. Con Icauris Paez, administradora. MLB informa que el estadio de los rancheros de Texa será la casa del juego de estrellas de la temporada 2024. Ahí mismo. Donde el juez Aaron Jones dio su cuadrangular número 62 del 2022 para implantar una nueva marca en la liga americana. El Globe Life Field de Texa. Allá en Arlington. Arlington, debo decir. En el área metropolitana de Dallas. El majestuoso Globe Life Field. En el 2024, ahí tendremos el Juego de las Estrellas. Que será la edición número 24 del clásico de mitad de temporada. No, ese va a ser, no, sí, el número 94. Porque tenemos 92 en el 2023. Será el 93. Se va a realizar, oiga cómo es Grandes Ligas. Oiga cómo es Grandes Ligas. El 16 de julio del 2024. La edición número 94 del clásico que marca la mitad de temporada. El Juego de las Estrellas. Allá en Arlington, Texas. En el Globe Life Field de los rancheros. Los Rangers organizaron el evento por única vez en la historia en 1995. Ese año Atlanta se coronó campeón. El Juego de las Estrellas del próximo año será en el T-Mobile Pack. De los marineros de Seattle, en el oeste. Es por eso que somos el MVP deportivo de la tarde. Argumento deportivo. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Zahoma, Guayan Liquor. 37 Avenida de Corona Quinta. Bebidas nacionales e internacionales. Y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando Zahoma, Guayan Liquor. Llegando ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juque, lo mismo. Zahoma, Guayan Liquor. De Oscar Hernández, ayer hablamos de su cambio. Llegó a Seattle, procedente de Toronto, y le dijo adiós a Toronto en sus redes sociales. Se desbordaron sus sentimientos, invadieron sus sentimientos, el cambio que lo lleva a Seattle desde Toronto. Colgó un videíto y un texto también en su cuenta, en sus redes sociales. Primero, por un reporte de Jet Pazan, de INSPIED Deporte, y después, de manera oficial, el cambio que envió al dominicano Te Oscar Hernández, a los marineros de Seattle, en una de las sorpresas de la temporada baja. 30 años, este Oscar perteneció a Toronto desde la temporada del 2017 hasta esta semana. Se expresó en las redes sociales de una forma emotiva por su salida de la organización. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento de jugar y compartir con grandes jugadores como ustedes, y de jugar para no tan solo un equipo, sino que también para un gran país. Escribió Hernández de Oscar en su cuenta de Instagram, enviando un mensaje especial a Canadá, único como una franquicia de MLB fuera de los Estados Unidos. Ahora, va hacia área, ya va a compartir con Julio Rodríguez, quien fue el novato del año de la Liga Americana en este 2022. Las temporadas del 2020 y 2021 han sido las mejores de su carrera. En la primera, o sea, la del 2020, la de la pandemia, quedó en el puesto número 11 en las votaciones al jugador más valioso de la Liga Americana, y sumando su primer bate de plata, y posteriormente, en el 2022, consiguiendo su única participación en el juego de las estrellas de Oscar Hernández. Adiós, 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 adiós a Vladimir Guerrero Jr. Y ahí estuvo José Bautista en Toronto, fue, eh, un ícono de esa franquicia. Suerte para Oscar Hernández en la nueva organización Ahí va a tener a Manny Alta, ahí va a tener a La Piedra, Luis Castillo Va a estar que en Toronto más latinizado podría ser Creo que Ciara tiene más latinos que Toronto Sin lugar a duda, pienso que sí Voy a investigar para compartir con ustedes esa información mañana Vamos ahora a una pausa de comerciales Cuando retornemos, todo será Liga de Béisbol Dominicana Béisbol Criollo, aquí en el NPP Está usted con Argumento Deportivo Hoy, al cumplir 70 años, seguimos sembrando el futuro Gracias al trabajo constante Apegado siempre a nuestros valores 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en Latinoamérica Asumiendo con responsabilidad Nuestro compromiso con la ética, la disciplina y la transparencia 70 años apoyando los principales renglones productivos del país Así como la educación, el medio ambiente El arte y el deporte Para transformar la vida de la gente Por eso, 70 años después Nos llena de orgullo continuar siendo Cooperativa San José Tu mano amiga de siempre Hola República Dominicana Yo soy dirigido a Cigar Cone En nuestras redes sociales Arroba Jamapes Serrano Cigars Arroba Jamapes Serrano Cigars Hola República Dominicana Y un personal capacitado Y un personal capacitado como el que más Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Licorestoa 1204 de la 37 Avenida Corona Queens O llama al 718-255-1050 Para delivery totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Licorestoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Cristopher Peña Ya estamos de regreso con todos ustedes Cortesía De la Cooperativa de Servicios Múltiples San José Demostrando que verdaderamente somos Tu mano amiga de siempre 71 años Transformando vidas Cooperativa San José En la pelota dominicana Anoche se celebraron tres partidos Los Gigantes del Cibao Cayeron en el Julián Javier Ocho carreras por una Ante los Tigres del Liceo Los Gigantes Que habían perdido Cuatro en línea Venían de ganar ya los Toros En la Romana Y ahora cayeron en casa Del conjunto de los Tigres Han perdido Cinco de los últimos seis Y se mantienen aún En la tercera posición Pero están jugando Por debajo de 500 Luego de la derrota Los Gigantes en casa El dirigente De los actuales Campeones Nacionales Luis Pipe Urueta Estuvo conversando Como de costumbre Siempre Disponible Para la prensa Vamos a ver Que dijo Luis Pipe Urueta Luego de esta Dolorosa Victoria Para los actuales Campeones Nacionales Gigantes Del Cibao Sí, nada Nada Digamos Una salida Mala De stroke Y cuando tu pichó Abridor No se para A veces Se dificulta Se dificulta Regresar a un juego Sobre todo Con una ofensiva Como la del I6 Bateadores como Aquino Que Aquino Mauricio Que contra nosotros Han sido Letales Aquino Ha sido un bateador Que a pesar de que Está bateando Que se yo 180 y pico O lo que sea Al parecer Con nosotros Nos descifra bien No le hemos Sabido pichar Y ha sabido Aprovechar Los errores Que han hecho Los lanzadores Así que Aprovechan esos Mistakes Anotan carreras Y ponen el partido De un solo lado Temprano en el juego Creo que es positivo Ver a City En el line up Creo que le inyecta Un poquito más De energía al equipo Y el equipo Se vio diferente Ahí en ese primer inning Pero Cuando te siguen haciendo Es difícil Es difícil Para la ofensiva Regresar Y tratar de remontar Un marcador abultado Así que nada Seguir trabajando Como lo digo aquí Cada vez que vengo aquí Y tengo la oportunidad Es un equipo Que poco a poco Va mejorando Defensivamente En el offil Ahora somos mucho más rápidos Pero ahí viene Osuna También que le da Otro bate derecho Al equipo En el corazón Del line up Y esperar De que el picheo Se pueda Pueda ajustar Yo sé que ya Hay unas cuantas Piezas que están aquí Hoy vimos a Jeffrey Niño Por primera vez Digamos que Aceptable su salida A pesar de que Volvió un bateador Después pues Creo que Fue aceptable Su Su presentación Y nada Esperar de que Saquemos buenos resultados En el futuro Para tratar de buscar Esa clasificación Que todos Estamos Anhelando Está el lunes aquí Ondrusset llega el lunes Creo que vamos a poner A abrir A jugadores Como Crisóstomo Va a volver a abrir No estoy seguro En que En que juego Ángel Sánchez También es otro Que es lanzador Abridor Y va a empezar A abrir De pronto Con una salida Más corta De 3 o 4 entradas O 2 entradas Lo que sea Pero Pero poco a poco Vamos a ir cambiando Esa rotación Desafortunadamente No ha estado No ha estado bien En estas últimas Dos vueltas Y Y se necesita hacer El ajuste necesario Si no También Creo que Siempre lo digo No es contagioso Es contagioso Pero La actitud positiva Y el trabajo No No está haciendo falta Estos muchachos Vienen Todos los días A trabajar Luis Terrero Y Fernández Hacen un excelente Trabajo con ellos En el que Y chan Preparando los Bateadores Para Enfrentar a los Lanzadores De cada partido Y Nada Vamos a batear De eso sí estoy seguro Vamos a batear Y Si el picheo Nos da Nos da una oportunidad Creo que vamos a estar bien Así que Ahora mismo Eso es lo que estamos analizando Más que todo En el picheo Yo creo que hay jugadores Que tienen números decentes Quizás no hemos ligado Como Podiésemos ligar Pero Urjud ya Golpea la bola bien Peguero de pronto No es el mismo Peguero De los Dos Tres primeras semanas Pero sigue conectando Su bola Bien Da sugi aquí Y allá Hoy dio un doble En el último turno Nada Creo que La La integración De Filía También le inyecta Un poquito más De dinámica Al equipo Un bateador que puede Tanto jugar Como venir de la banca Y algún turno de calidad Y creo que lo ha hecho Para mí los turnos Que ha tenido Ya creo que son Seis o siete turnos Casi todos son de calidad Y esperar de que nada Que jugadores como Sirige Liberato Que poco a poco Tomen ritmo Creo que tenemos Las piezas adecuadas Para Para lograr anotar carreras Y darle Un chance A que el picheo Pueda parar Ozuna Estuvo aquí hoy Mañana Va a practicar También El El viernes Estará con nosotros En San Pedro Practicando Lo hará también Domingo Yo creo que Si no es el miércoles Sería para el viernes De la otra semana Uno de esos dos días Todo depende De cómo se sienta Pero él está Cuando él se mete Él se mete Y ya él se metió Y Y Sabe la situación Del equipo Y sabe que necesitamos Su participación Su contribución Está usted con Argumento Deportivo Bueno ahí estuvo El dirigente del conjunto Los gigantes del Cibao Luis Pipe Urueta Que siempre está Disponible para La prensa En otros resultados Los leones Ganaron un partido Importantísimo A las estrellas orientales Tres carreras por dos El héroe del partido Estuvo Conversando Con Natacha Peña En el mismo terreno De juego Sandro Fabián Habla aquí En el MVP Encuentro junto a Sandro Fabián Sandro Situación del juego Dos corredores en base Habías fallado Los anteriores turnos ¿Qué fuiste a buscar ahí? Al principio me sentí un poquito Un poquito luz Tú sabes Pero con ese piche Ya lo había visto anteriormente Y traté de buscar Solo en tu picheo Cerca de mi zona Y gracias a Dios Pudimos hacer un buen trabajo ¿Qué significa esta victoria Que corta una mala racha Que ha tenido el escogido? En verdad que significa mucho Para nosotros Ya todo ha cambiado La vibra en el lugar Es totalmente diferente Todos los muchachos Ya se nota la diferencia Las cosas ya han cambiado Hablas de las vibras Desde el principio del partido Se les ha visto con un ánimo distinto ¿Cómo puedes describir Lo que se está viviendo? En verdad nosotros Lo que nos reunimos Todos en el club Y dijimos Focke Vamos a jugar pelota Vamos a hacer lo que sabemos hacer Vamos a divertirnos Y eso era lo que no estábamos Haciendo anteriormente Entonces hoy Tomamos la iniciativa Solo así Ahí están los resultados Durante todo el trayecto del partido ¿Te imaginaste que en algún momento Iba a tocarte a ti Tener el turno de ganar el juego? Realmente no Pero siempre me mantuve enfocado Y siempre ready por si acaso You never know Muchísimas gracias Sandro Y felicidades Gracias a ti mi amor Está usted con Argumento Deportivo Entonces ahí estuvo Pedro Fabián El héroe De esa victoria De los leones Que necesitaban ganar Sí o sí Los leones No tienen espacio Para perder Otro resultado Los toros En el corral Anoche Vencieron 8 por 3 A las águilas Ibaeñas Los toros Aprovecharon La combinación De su victoria Sobre las águilas Con la victoria De los leones Sobre las estrellas Para igualar Con los orientales En el cuarto lugar Los toros Se están como metiendo En un buen momento Y están saliendo De una difícil Situación Brian de la Cruz Y Jesús Y Jesús Sánchez Dos héroes En esa victoria De los toros 8 por 3 Sobre las águilas Anoche Hablan Luego del partido Aquí En el MVP Gracias amigos Y aquí estamos Victoria Nuevamente en casa Los toros del este Le ganan A las águilas Ibaeñas Tremenda victoria Uno de los Bueno ya tengo Dos protagonistas Aquí Brian de la Cruz Y Jesús Sánchez Bujía Para esta victoria Hoy de 3-2 Con tres anotadas Brian Bueno me siento bien Me siento bien Porque estoy cogiendo Mi ritmo Y ya estamos jugando En conjunto Gracias a la gracia de Dios Y la cosa está saliendo De la manera correcta Ahora mismo En las prácticas Siempre me decías Me voy a ir de tanto Tanto No voy a decir de cuánto Pero siempre me lo decías Así mismo Así mismo Motivándome a mí mismo Haciendo las cosas Para que las cosas Salgan bien De esta manera Como lo hice hoy ¿Qué significa esta victoria En casa para el equipo? Bueno significa todo Para nosotros Porque ya llevamos Ya llevamos 10 victorias Ya entiendes Y ahora mismo Ojalá que Que Los gigantes Pierdan Para nosotros Ponernos más cerca todavía Jesús la mentalidad Cuando te parabas al plato Y podías entonces Hacer lo propio Para que el equipo Consiguiera esta victoria Claro Se trata de confianza Confianza Cuando se trata de confianza En equipo Yo creo que nosotros Vamos a tener siempre la victoria Siempre y cuando Que tenemos la confianza Brian mencionaba La mentalidad Con la que separaba el plato Pero entonces también Quiero saber Cómo está ya el ánimo Siempre ha sido bueno El ánimo Obviamente yo lo sé Pero la afición También quiere saber Claro, claro O sea yo creo que nosotros Tenemos una muy muy buena actitud O sea entendemos que la actitud Significa mucho para nosotros Y nosotros lo estamos Poniendo en práctica ¿Me puedes hacer un amplio Y quiero que me hagan el paso Cuando anotan? ¿Velen cómo es? Cuando anotan Cuando llegan a la base Yo me lo tienen que enseñar Ahí está Victoria para el equipo De los Toros del Este Frente a las Águilas Y Baeñas Mañana descansamos Pero el viernes Vamos en busca De otra victoria Esta vez en la ruta En el Estadio Quisqueya Cuando se enfrenten A los Leones del Escogido Está usted con Argumento Deportivo Luego de la conversación De los dos héroes Jesús Debo decir Brian de la Cruz Y Jesús Sánchez Un feliz Dirigente taurino Andy Barquez Estuvo también conversando Después de esa Importante victoria De hecho Él dijo textualmente Este es un momento Grande Para el equipo Vamos a ver la impresión Del dirigente taurino Andy Barquez Ahora Que el conjunto De los Toros Empatan con las estrellas En la cuarta posición En el standee De la Liga Dominicana De Béisbol Andy Barquez Dirigente de los Toros Andy Una importantísima victoria Todos lo son Pero esta Empata a los Toros Ahora en la cuarta posición Clasificatoria Si Es un momento Grande por el equipo Las Águilas Está haciendo tremendo trabajo Jugando muy bien Béisbol Aquí en Lidón Y Llegaron al Coral Y con un equipo Que Tenía un poco De ánimo Hoy Que No jugaron Bastante bien Anoche Después de juegos Bien allá En San Francisco Y los muchachos Llegaron Para el Coral Hoy Listo Para jugar Contra las Águilas Y ganamos juegos Un bate Que ha despertado En los últimos partidos Es Robert García Que debe ser De muchísima importancia Para la alineación De los Toros Sí Pusimos ahí En primer bate Hoy Después de Tantos míticos Que tenemos hoy Con los Cochistá Y es un bateador Profesional Y tiene poder Y hecho en trabajo Hoy Y también De la Cruz Tremendo juego De él bateando Swinnell Llegó hoy Se quedó En el medio De la tierra Y eso ayudaba En ofensiva Muchísimo La defensa Ha causado Algunos problemas Para los lanzadores Sobre todo Para los abridores Pero sin embargo Sabemos que Se ha estado Trabajando fuerte En eso ¿Qué hacer Para mejorar Un poquito eso? No, tenemos que Seguir jugando Y seguir Seguir trabajando Con los muchachos Temprano Y también Si fallamos Como Defensamente El picheo Quiere hacer Trabajo Ponchando O un flycito Algo Para ayudar El defensa A veces Los picheos Embasan gente Y el defensa Tiene que ser Jugada Tenemos que jugar Como equipo Para ayudar Cada uno ¿Qué hacer ahora Para que empiecen A llegar las victorias De manera consecutiva? Algo que los toros Todavía no han podido hacer Sin embargo A pesar de eso Están en la cuarta posición No, tenemos que Seguir jugando bien Pelotas Tenemos que seguir Pichando bien Y jugando Ofensivamente Como un equipo Y los peloteros Nos tratando De sacar la bola Hacer El hombre Grande equipo Tenemos nueve Batedores Tenemos que batear Nueve juntos Cogiendo tu base Por bola Tu turno bueno Para ayudar al equipo Tu toque Cualquier cosa Para ayudar al equipo Mueve el contador Empuja el contador Cosas como así Jugando béisbol Bateando bien Para ganar el juego Y no solamente Para sacar la bola Y es que hicimos Esta noche Está usted con Argumento deportivo Bueno ahí estuvo El dirigente Del conjunto De los toros Andy Barker Felizmente Con lo que está Viendo La nueva actitud Y los resultados Diferentes Que está cosechando El equipo De los toros En el terreno De juego Hablaron los protagonistas Aquí en el MVP Cortesía de Jetpack Envía tu tanque Tu caja Desde los Estados Unidos Para República Dominicana Por Jetpack Bancas Mavi Las que más pronto pagan Yo no juego Ni aquí Ni allí Yo juego En bancas Mavi Doña Carmen López De Rosón Tu amiga de siempre Ahora con más fe Y creciendo Doña Carmen López De Rosón Llegamos además Cortesía de préstamos E inversiones Fermín En préstamos E inversiones Fermín Somos Casa de Cambio Agencia de Viaje Fermín Car Watts Y Fermín Reincar Ahí está Alberto Fermín Cariñosamente El japonés En la calle principal Sabana Grande La Canela Puesto de madera El Flaco Venta de todo tipo De madera A los mejores precios Y de la mejor calidad Ahí está Wilson Peña Y Nicauris Pied Administradora Calle principal La Canela abajo En la bajadita De los limoncillos A mano izquierda Cuando usted va Desde la Canela Hacia Tillo San Lorenzo Puesto De madera El Flaco Rosón Gas El Gas Que rinde más Juan Rosón Propietario Rosón Gas El standee En la pelota Dominicana El conjunto De las águilas Ibaeñas Está en la primera posición 20 ganados 8 perdidos El conjunto De los tigres De Licea Están empatados Con las águilas Con 18 y 6 Las águilas Han ganado Dos partidos más Pero han perdido Dos partidos más Ambos equipos Tienen un total De 12 partidos Ganados Por encima De 500 Los gigantes En la tercera posición A 7 Del primer lugar Dos y 14 Para los gigantes Las estrellas 10 y 16 Al igual que los toros Empatado En el cuarto puesto A 9 Del primero A 2 Del tercero Y los leones En el oscuro Y frío sótano 8 ganados 18 perdidos A 11 De la primera posición Solo a 2 Del cuarto lugar Que ocupan De manera simultánea Estrellas orientales Y toros Del este Hoy no al partidos En la pelota Dominicana Mañana 7 y 15 Toros leones En la capital 7 y 35 Gigantes Estrellas En San Pedro 7 y 35 Tigres Del Lice Águilas Y Baeñas En Santiago Con esta Información Hemos llegado A la parte final Cristopher Peña Nuestro ingeniero De sonido En la parte técnica Carlos Tatis En la conducción De argumento deportivo El MVP deportivo De la tarde Una producción De Tatis Produciones deportivas Una presentación De la cooperativa San José Tu mano Amiga de siempre 71 años Transformando Vidas Cooperativa San José A través de los medios De comunicaciones De Romeo Peña Cerebrito Cerebrito Nuestro canal Digital De televisión RPC Vision TV En vivo Y de manera Simultánea En el Facebook De RPC Vision TV Canal 16RD Deilachurchacanelera En vivo En mis redes En Youtube En Twitter En Facebook En todas Las redes sociales Yo soy Carlos Tatis Una plataforma digital Debidamente Sincronizada Para cubrir Todo el territorio mundial Gracias Por la sintonía Y mañana Cuando sean las 6 de la tarde Si así Dios Lo permite Nosotros Retornamos Con el MVP Tatis Producciones Deportivas Presentó Argumento Deportivo Gracias por la sintonía Feliz resto de la tarde Y hasta la próxima Amigos